¿Alguien ha escuchado hablar de qué es GJWT? Es un estándar para la industria del software, donde nosotros vamos a poder generar tokens que autentiquen a nuestros usuarios y compartir información. Además de darle seguridad, vamos a poder compartir información con ellos a través de estos tokens. GJWT, lo repito, es un estándar para la seguridad. O sea, prácticamente no es propietario de ningún lenguaje, o no es, como les diré, no solamente un lenguaje lo puede utilizar de GJWT, no es utilizable por cualquiera, ya sea si hacen una aplicación Android, ya sea si hacen una aplicación en Java, es más, se utilizan JavaScript, también pueden consumir servicios a través de, o clientes que implementen JWT, y de igual forma sus servicios, en este caso, por ejemplo, el servicio que vamos a hacer es utilizando tecnología.net, puede implementar este estándar. Vamos a ver cómo hacer eso, cómo implementar este estándar, tanto del lado del cliente, perdón, del servidor, como, y así como consumirlo del lado del usuario. Esta página, se las voy a pegar aquí, va a llegar a ser de mucha utilidad, para que ustedes analicen cuál es la parte de lo que incluye, o analicen qué es lo que vamos a poder hacer con JWT. Básicamente, vamos a poder, como les dije, vamos a poder compartir información de nuestro servidor hacia nuestros clientes, y de igual forma, vamos a poder tener ahí un tiempo de vida de este token. Este token, normalmente del lado del cliente, no va a poder ser, este, desencriptado, por decir, durante la transportación, esa es una de las ventajas, no lo vamos a ver durante el transporte de datos. ¿Cuál es la etapa de transporte de datos? Es cuando vamos a compartir información, y desde nuestra aplicación, hacia nuestro servidor. Ese camino que lleva, no es visible, de hecho, no podemos, no podríamos obtener nuestro, el JWT de un dominio, estando como usuarios, o un usuario normal, digamos, un usuario de a pie. Él no podría ver nuestro JWT, y los únicos que pueden ver el JWT, sería ya la parte de los aplicativos. Esa es otra parte, otra de las características de la seguridad, o de lo que le hace tan útil en la industria. Porque ahorita vamos a ver algo donde ustedes, vamos a poder pegar aquí nuestro token, y van a ver toda la información de este lado, y ahí ustedes pensarían, bueno, y como para qué lo estamos utilizando, si cualquiera que lo tenga, lo puede ver. La ventaja de esto es que, bueno, no cualquiera puede tener acceso, a nuestro, a nuestro token, que vamos a estar compartiendo. No es un token que aparezca, que aparezca en el explorador, como lo hacen otros métodos, que aquí te aparece el token, es muy diferente, es muy diferente esta parte de transporte, de la codificación del token. No olvides suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like, y sé parte de la comunidad de TechGurus. ¡Gracias!